Desde La Habana, Cuba, quiero hacer llegar un mensaje de apoyo, un mensaje de solidaridad, un mensaje de hermandad a ese pueblo, a ese país enorme, valeroso, gigante, que es Siria. En momentos que está enfrentando uno de los peores bloqueos impuestos por Estados Unidos y las grandes potencias de Occidente, que le impiden recibir los recursos necesarios para enfrentar la crisis a la pandemia del COVID-19, que hasta el momento está cobrando cientos de miles de vidas alrededor del mundo. Siria es un país sumido en una guerra desde hace más de una década, un país que ha tenido que sobreponerse a las peores situaciones para, primero, resistir, defender su soberanía y, sobre todo, mantener la integridad de esta nación, que se ha visto atacada desde varios frentes, utilizando a fuerzas terroristas que, por casi 11 años, han tratado de sembrar la muerte, el odio, la división, la separación. Aquí está mi corazón. Espero que también el tuyo se abra a la solidaridad con el hermano pueblo siria que tanto necesita de nuestro apoyo. Basta ya la guerra. Basta ya la muerte. Por favor, necesitamos levantar nuestras voces y ponerle fin a los bloqueos, fin a las sanciones. Siria está en nosotros y nosotros tenemos que estar con Siria. Desde Cuba, un abrazo grande a ese pueblo que una vez me acogió como un hijo y del que me siento eternamente agradecido.